a ver si soy capaz de... ahí está a ver, vamos a poner música muy buenas artistas, ¿qué tal? espero que bien, mucho tiempo, bienvenidos a esta locura como siempre, gracias a todos y a todas por estar aquí conmigo, disfrutando de esta locura no sé si os llega la notificación de que estoy en directo, pero si no, como siempre, ya lo veréis en youtube a ver, vamos a ver qué hacemos hoy, no tengo ni idea no sé si hacer un tutorial de esos que os cuestan tantos pero no, hombre, bueno, vamos a hacer... vamos a ver qué sale tampoco mucho tiempo sin dibujar, así que no me lo tenéis en cuenta, ¿vale? vamos a ver no sé no sé no sé no no ¡Bim, bim, bim! ¡Bim, bim, bim! Y hay que aprovecharlo. ¿Qué le ponemos? ¡Aprovechad! Yo estoy en el recreo ahora. ¡Ah, mira! Pues nada. ¿Y estás con el móvil en vez de estar jugando a la pelota o cualquier cosa? Anda, que ya te vale. Yo cuando iba al cole es que me faltaba tiempo en el recreo para jugar a todo, macho. Está un poco lejos, ¿no? Hazle como un tipo de cuerpo griego. ¡Ah, tiene el ticino de taco, bro! Vale, vale. Vale, cuerpo griego, ¿a qué te refieres? A que vaya semidesnudo, ¿no? Con toga y esas cosas. ¡Bim, bim, bim! ¡Bim, bim! ¡Bim, bim! ¡Bim, bim! ¡Bim, bim! ¡Bim! Con un martillo y una daga de grie... vale. De grie... no, de hierro, vale. De hierro, ¿eh? No puede ser de otra cosa, ¿no? Tiene que ser de hierro. Con un martillo y una daga de hierro, vale. ¡Bim, bim! ¡Bim, bim! ¡Bim, bim! ¡Bim, bim! ¡Bim! ¡Bim, bim! No, no, no. Bueno, pues hacemos a Vulcano, ¿qué te parece? ¿No? Y aquí estamos. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Que me están saliendo cosas raras en la pantalla. No me la liéis, ¿eh? Ya tenemos el martillo. Le vamos a poner... Pulseritas y cosas, ¿no? Pulseritas y cosas, ¿no? Y aquí la daga. Como si fuera... Gracias, Félix. Y la daga como si estuviera... Así, alzándola, ¿no? Para la guerra, o yo qué sé. A ver, cuello, trapecio, hombro. ¡Vamos! 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 No tengo el pulso para robar panderetas, tío No tengo el pulso para robar panderetas, tío ¿Cómo le ponemos? ¿Qué le han montado en algo? O algo, no sé, lo que queráis, en serio Aquí, al gusto del consumidor, ya sabéis No tengo el pulso para robar panderetas, tío 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 No tengo el pulso para robar panderetas No tengo el pulso para robar panderetas, tío Vale Tengo por ahí un par de tutoriales pendientes Que me los han pedido varios ya Tendría que hacerlos Hombre, al ser este vulcano El martillo y que tendría una espada o... Otra herramienta de forja Está el martillo Está el martillo Y... El qué, por ejemplo Venga, a ver si os animáis Y sacamos otra herramienta de forja chula Una hoz Una hoz es más de agricultura, ¿no? Pero también se puede poner, sí Hombre, le podemos poner el arma este de los... Dos rakis, ¿no? Que en realidad es de los egipcios Que la espada es así, con forma de hoz ¿No? Hoz y martillo Uy, uy, cómo estamos Bueno, vale, pues hacemos... Uy, uy, cómo estamos Bueno, vale, pues hacemos... Vamos a ver, vamos a ver... ¡Gracias! ¡Gracias! Es más o menos ¿Vale? Tampoco vamos a hacer aquí Un... Vale ¿En la cabeza qué le metemos? ¿Qué le ponemos? Decidid Me voy a poner cuerno De lo que queráis, en serio Habladme, por favor Participad un poco, que lo bonito de esto es que participéis No me sabéis si hay algo así Un helm con cuernos Un gorro de navidad del Grich Un casco con cuernos A ver cómo se lo colocamos Porque ya tiene mucha cara la vista Habría que... O bien le tapamos cara O... A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vasco estilo vikingo Sí Vamos a hacerle un vikingo Pero lo va a tener Un poco levantado Señor No puedo hacerle un vikingo No puedo hacerle un vikingo No puedo hacerle un vikingo Sí, ¿no? Así estilo vikingo Una cabeza disecada de león Vale, ahora se lo ponemos Se lo podrías hacer con dos cuernos Y uno en medio partido Simulando que está roto por la guerra Entonces... Ah, vale De dos cuernos y uno partido Vale, ¿qué tal? Diciendo ¿Cómo? Entonces ya son tres cuernos Vale Vale, le ponemos Vale, pues Vamos a oscurecer esta zona Para darle la profundidad Que queremos Madre mía Tengo el pulso Para robar panderetas Te lo juro Así que con el telón No es un avión Vale, pero realmente Te lo juro No es el inferior No es elکulto Tengo vida No es el prise De la mathematically Meocena Que sea No es el más Que como se es un casco corona ¿Por qué? Pues porque me ha dado por ahí ¿Os mola así o qué? A ver, a ver, a ver Una cabeza disecada, vale, sí ¿Se lo podrías hacer con dos cuernos? Ah, ya, vale, no habéis escrito mal Ok, ¿así os mola o qué? Y la cabeza disecada de león ¿Se la podemos hacer? Hombre, se la podemos colgar Aquí Por ejemplo A modo de De cinturón ¿No? Gracias Vale, vamos a hacer una cabeza de león ¡Gracias! Uff, como tengo el pulso, chaval Sal Knota ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ay, supergromer ahí, gracias por esas comparticiones de live. Lo hacemos con la boca abierta, ¿no? y con la lengua afuera no veis si está muerto venga, más cosas ¿qué más le ponemos? animaos a decir cositas y le vamos metiendo aquí de todo al bicho este una cruz de batalla ¿y cómo es una cruz de batalla, Cecilia? teniendo en cuenta que lo he hecho así con la cara un poco desencajada pues es una cabeza cercenada hay que tener esa mentalidad también ¿cómo es una...? gracias, hay sanglas ¿te llamas gafas? gracias, gafas Cecilia, anímate ¿cómo es una cruz de batalla? que yo en mi ignorancia no lo sé un collar de pinchos en el cuello así que en del león vale es así la Con filo Una cruz de batalla Punteaguda en cada filo Ah, vale, sí, una cruz con pinchos Vale Se la vamos a hacer Bueno, esto lo podemos Remediar Si hacemos así En la túnica Y se la hacemos aquí En la especie de Que la lleve aquí enganchada Bueno, no voy a cerrarle El El cinturón Y así podemos meterle más cosas Está en tres cuartos, vale Es que me gusta complicarme la vida ¿La ves? Más Gracias Usurpadores Gracias Daniel Sarmiento Gracias a todos Venga, más cositas Vamos con Que os estáis animando Y eso es lo que me va a ir diciendo cositas Y entonces es más fácil de incorporar todo Venga, alguien se anima ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le ponemos? Recordad Este súper dibujo O cualquiera que queráis Por cinco euritos Lo tenéis en vuestra casa Solo tenéis que decirme Dónde lo mando Yo os doy El paypal El paypal Y todos contentos Una hecha vikinga Venga, vamos Para llamar cosas Se la vamos a poner aquí Enganchada también al cinto Hombre Le podemos poner más brazos Pero ya Va a estar complicado Una hecha vikinga Venga Uy, que me cargo la hoja ¡Gracias! Esto lo voy a hacer así para que la sombra quede más chula. Se está viendo, ¿no? Que a veces me liamos la hoja. Vale, ya tenemos a Chaving Inca, más cositas. Le pega un tridente, venga, tridente está bien. Este se le vamos a poner hacia atrás. Así, aquí. Estoy seguro. Te lo subiremos. para más talos dientes el hombrecillo ahí lo tenéis, más cositas, venga un cuervo en el hombro, un escudo de pinchos en la espalda vale, madre mía un escudo de pinchos en la espalda vale pues le vamos a meter una estupenda ¿cómo engancharle el hombro de pinchos en la espalda? con la cuerda, eso está claro aquí aquí ya viene aquí con sus... para que se vea que tiene pinchos hay que darle un poquito de profundidad y otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Este se vería aquí un poquito Este se vería aquí otro poquito Ahí, con sus sombras Con alguna flecha también No te mola el cuervo Sí, espera, tranquilo Ahora es Odin, como mínimo Pero el cuervo Le voy a hacer volando yo creo Mejor, porque en el hombro Bueno, sí, sería hacerle aquí ¿No? El cuervo Le podemos hacer también Volando en el hombro A ver, dejadme pensar cómo lo metemos A ver, todo puede ir, ¿vale? Pero hay que buscarle una lógica No podemos empezar a hacer aquí A meter cosas sin sentido Porque luego el dibujo no tiene... Me explico Arriba de la hoz Es que, fíjate aquí Fíjate lo que queda de hoja, ¿vale? Sería en este hueco O aquí encima justo Volando encima de él Aquí apoyado en el hombro Porque se le puede todavía... Todavía se le podría ahí meter Mientras hago sombras Voy pensando en lo que hago, ¿vale? En cómo lo coloco Que es que hay que... Una luna Edwin me comenta Una luna Una luna se la podemos poner Se la podemos poner... Me, me, me... Una luna A ver, dejadme pensar un segundo, por favor Es que... No es tarea sencilla esto A la luna se la puedo poner de cinturón Así de... De medias lunas ¿Sabes cómo te digo? No, no. No, así. De fondo vas a hacer un coliseo. Sí, estaría bien. Ponlo en el papel. En el cuerno largo. Una luna de noches. ¿Cómo? ¿Cómo? En el papel. Me estoy perdiendo. Gente. Ah, también se lo podría haber puesto aquí. O como estandarte por detrás. Sí, una especie de capuchilla, ¿no? Del casco. En el hombro estaría brutal. Un skate. Un skate. Se me ha gustado. Hombre, le podemos hacer algo parecido a un skate. Bueno, por poder hacerle podemos meter de todo. Vamos a hacerle aquí el... Vamos a hacerle aquí el... Un cuervo un poco terrorífico, ¿vale? Vamos a hacerle aquí el... Y, vamos a hacerle aquí el... ¡Vamos a hacerle aquí el... ¡Vamos a hacerle aquí! Le podemos poner varios cuervos también, o sea, que tampoco os preocupéis en demasía, ¿vale? ¿Vale? ¿Ves? ¿Qué pasa con la música? Claro que estoy aquí. Llevamos 40 minutos, gente, madre mía. El ala abierto, sí, 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 sí. Qué facilidad, gracias. Vaya nickname te llevas, colega. A ver, una mujer. Eso quiero yo también. Un cuerno de instrumento. Vale, un instrumento, un oso por detrás. Vale. No, no, tatúo Sanglasis. No tatúo yo. Yo no puedo tatuar. No soy de nadie. Una corona con alas abiertas. Una corona. Ah, ven al. Le podemos poner alas abiertas. Vale. Pero espera que terminamos el cuervo y vamos con más cosas. Hay que darle un sentido a todo, ¿no? No podemos ir aquí. Venga, alegría. Ahora, por poder, sí, puedo ir haciendo cosas y que sea lo que Dios quiera. Pero... Un hombro lowball. Sí, el ala abierto. Sí, sí. Eres una máquina. Ah, pues bueno. Por eso, por el dolor de espalda. Mira, el anillo se lo vamos a colocar en este. Que yo tengo un problema de espalda y no... Y no puedo yo tatuar. Lo he probado, eh. O sea, he tatuado en pieles sintéticas y demás. Y sí, me ha gustado mucho. Pero... Requiere mucha tensión. Y mi espalda ya no está para esos trotes, sinceramente. El ala abierta, vale. El ala abierta, vale. Y sí, me ha gustado mucho. 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 Y ya está. Es por suerte. Casi en toda la última. El ala abierta. Deja distinta. Margarita. Y ya está en la segunda. Si, me ha gustado mucho. Tiene cara de triste el cuervo Vamos a hacerlo enfadado Uy, que no se ve Te vas a aventar en una sala, sí, sí ¿Y qué problema tienes? Nada, que tengo una escoliosis que parece una interrogante Estoy operado cuatro veces de la cadera Unas cuantas cosas Es que no... Eres joven, ¿no? Sí ¿Tú qué crees? Yo me siento joven La edad no A ver, a ver, cuántos os desescribís Si me ocurre que le puedes poner a Odín alas de ángel caído Bueno, ya, bueno, iba a ser este vulcano Pero, eh, aquí las transformaciones son, vamos Pero sí, alas de ángel caído Son de poder como tú ¿Eh? Me estoy perdiendo El pico es un poco raro Sí, porque le he hecho el pico muy ancho Le he hecho el pico ancho Le he hecho el pico ancho Años, 39 Un tatuaje en el brazo levantado 40 Uy, casi, 39 39 Las piernas, sí, ahora, ahora Benjamin ¿Qué pasa, bro? Estoy Es que no se duerme Con un niño pequeño no se duerme Tiene dos meses y me está volviendo loco Es una locura 84, como yo Sí, estamos en esas rondas 80, 84 Somos de... Hemos vivido ya ocho guerras Que me distraigo, gente Por un cielo, una lluvia O algo Yo uno de 10 meses Uff Pues Estamos en las mismas Eso de no dormir Estilo libre Claro que sí, Javi Esto es estilo libre Y lo que digáis Vamos Ahí tienes un abdominal Y ahí tienes otro Es que, claro, está tapado Por el... Por esto Este sería un abdominal Aquí tendríamos otro Y por aquí Iría otro Esto serían costillas Plexo solar Este sería el pechito Aquí con su pezoncito El otro pezoncito Porque está levantado Y tendría que ir aquí Gracias, hombre Te está quedando genial Qué artes Hombre Tenerife Fuerza Fuerza y valor Por la que se está cayendo Nunca mejor dicho Yo soy de Madrid Un saludo Los retoques son geniales Gracias, hombre Desde los dos meses Ya no nos deja dormir Seis horas seguidas Sí Eso es Eso es Así Que Balmy es un santo Dice, madre mía Hombre Sanclassis Esto es práctica No tiene nada más No es nada más Todo es cuestión de práctica O sea Yo estoy dibujando directamente A bowling Pero por mi déficit de atención Que es muy reducido Entonces Esto me ayuda a Centrarme en lo que estoy haciendo Pero todo esto Tienes una base O sea Yo esto No lo he aprendido A hacer así De la noche a la mañana Me he estado Complicando la vida Y preocupando De aprender a hacer cosas Y práctica Sobre todo práctica Esto es Es práctica Y muchas, muchas horas llaves Mi firma me queda peor Hombre Es como hacía yo de pequeño Que me pintaba el pulgar Y hacía así Y esa era mi firma ¿Qué más? Me habíais dicho Que se me ha olvidado ya Las alas en el casco Pero no Las alas ya no las vamos a meter En el casco no El otro ala Del pajarillo No se vería O se vería por aquí Un poquito ¿Qué más se me ha ido? Las piernas Una pierna de madera O titanio Venga Eso está Eso me ha molado Una bandera No, una banda de cuerdos Al fondo Vale De la anatomía Práctica Esto es práctica Para ver práctica mucho Y haberte mirado mucho En el espejo Sobre todo Para ver Si el problema Yo creo que siempre digo Que la diferencia Entre copiar y dibujar Es el porqué De las cosas Tú cuando copias No te preocupas De proporciones Ni de porqué Ese brazo va así Ni porqué Ese piernas así Ni ese pliegue tal Cuando dibujas Te preocupas De todo eso Entonces aprendes Es mi forma De ver las cosas O sea Como siempre Yo de qué trabajo Yo vendo ilusión A dibujar no Porque no Ya me ha quedado claro Que todo lo que he intentado No ha salido a flote Así que ya Esto es por hobby Puro y duro No andada de cuerpos Al fondo Vale Una pierna de madera Vale Yo dibujaba A óleo A rocí A pastel Pero me aburré Claro Te aburré pintar Porque no creas Hombre Autos Te voy a llamar Autosatisfactorio Man O bala de eno Man Porque si digo eso Seguro me censuran Que me tienen ya Bastante Bastante Baneado Vamos Una pierna de titanio Pues mira La pierna de titanio Mira como la prótesis Que llevo yo De titanio Que me querían meter Injerto de cadáver Digo aquí Aquí te ibas a meter Tú a mí Méteme titanio Que va a volcar La pierna de titanio La vamos a hacer así Aquí O no A ver como le ponemos La pierna de titanio A este hombre Estoy pensando Estoy pensando En la lengua En una silla En una silla ¿Verdad? ¿Cómo no vas a trabajar Con el don que tienes? Pues sí Sanclassis No hombre Tus movidas tendrás Hombre Para tener ese nickname En una silla En una silla así ¿Verdad? Era el niño prodigio Sevilla El que pintaba a Cristo El nombre Pero por tu nickname Eras el niño don O por lo de la O por lo otro O por lo otro Guerrero en plan Ibar Así se llamaba Joder Yo es que yo cuando veía esa serie Le llamaba piernas locas Y nunca me acordaba del nombre Yo es que La de vikingos Como tenían unos nombres Tan raros Les iba cambiando el nombre Para enterarme Estaba lagarta Estaba el rajado El piernas locas Que es aibas Tenía yo En una silla Le podemos hacer montado Es que para que A ver Si aquí está el torso La pierna le tiene que salir ¿Ves? Aquí iría el torso Esto es torso ¿Vale? Aquí iría el torso La mitad del cuerpo es este La pierna tendría que salir de aquí Pero hemos dicho Que la queremos robótica Bueno Le hacemos la La estructura De la pierna Y ahora se la hacemos robótica De titanio ¿Cómo se la hacemos? Vamos por componente Ese niño tenía un don El de Sevilla Sin saber Mira lo que hacía Pobrecito Ya ves Suele pasar Con engranajes Y esas movidas ¿No? Y la otra por aquí Vale Estoy montando en mi cabeza La pierna ¿Vale? Un segundo Estoy viendo Cómo Quedaría mejor Lo que está claro Que va a tener así Como Robocop Que a mí eso me flipó Lo del El tendón de Aquiles Que lo tenía así Eso me moló un montón Siempre me ha gustado Ese detalle de Robocop Que tuviera el tendón de Aquiles así Que lo tenía así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es de imaginación o tienes referencia? No, no, Vanessa, es todo imaginación Aquí solo está puesto lo de la música Sin copyright, eso sí es verdad Porque si no me crujen y no tengo nada O sea, está todo Mira, la cama sin hacer Adiós, no sé si lo veréis Pero si se ha visto veréis que al final Me voy a cargar el móvil Está súper, gracias Vanessa Por ese apoyo ahí, por compartir Por esos likes Que me dan la vida, en serio Le ponemos en la rótula Una calavera ¡Gracias! ¿Se está viendo? Gracias Carmen, supongo No hay folio para tanto Sí, siempre me lo de Cuando me pongo a pintar es que tampoco sé a veces lo que voy a hacer Bueno, en realidad nunca sé lo que voy a hacer Pero tendría que buscarme unos folios más grandes Porque siempre me acabo quedando sin folio Pisando la cabeza de un oso Eso me ha molado, Rafa ¿Rafa Mora? Si no Es lo mejor de cabeza Bueno, a mí es lo mejor para distraerme del mundo este que nos rodea Sí, pues tanto A mí me sale que da locura de cabeza Tengo por ahí Parece una pierna de protección Sí, bueno Si al fin y al cabo Vamos a poner aquí Sí, la verdad es que ha quedado más como una pierna de protección que otra cosa Bueno Pues nada, pues lo dejamos sin pierna de protección Lo siento por lo Por lo de No poder satisfaceros con eso de Bueno, hay más hoja Podemos hacer 7000 cosas Podemos hacer 7000 cosas Bueno, podemos hacerle más cosas El pie también Pisando la cabeza de un oso Uf, no sé yo si en este espacio puedo meter un oso Pero bueno Se intenta Hacemos descalzo Con unas crocs Eso, Tim, puede ir con lo que quiera Le tendrías que haber metido Pata de palo Sí ¿Vas haciendo lo que...? Sí, voy haciendo lo que me... Sí, es lo que me estáis diciendo desde hace un rato Parece más una pierna... Sí, a ver si lo digo Una pata de palo El pie de hueso Huesos Una cicatriz en el esmulo sangrando Sí, la cicatriz la vamos a poner aquí Una noche, dos Ya lo de sangrando, ¿no? Porque... A ver... La cabeza del oso Estaría aquí No, 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 no Bueno, no voy a ser de oso Porque es que no me entra Pero bueno, sí Le podemos poner detallitos Esta es la otra oreja, ¿vale? Pero se vería Este es el colmio de abajo, ¿vale? Que le sobresale Le iría a otro Pues no es un oso Es otra cosa, ¿vale? Yo lo intento, claro Es que una serpiente, ¿vale? Un diente de sable Van a fastidiar el dibujo Con lo guapo que está No, hombre, Carmen Aquí ¿Cómo sabes jugar con las líneas? Claro que sí Esto es práctica Una serpiente, ¿vale? A ver Tirar a grabar No estaría mal Gracias, Carmen No estaría mal La serpiente, ¿vale? No estaría mal Eso es una garra, ¿vale? 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 Vale, vamos a hacer lo de la serpiente en el brazo, vale, me parece bien. Y la hoz, la serpiente. Ah, vale, tú dices rodeando la serpiente y otro el tatuaje de la serpiente. De momento vamos a hacer por aquí a la serpiente. Vale, voy a dar una vuelta así, por aquí. Y por qué no, con poderes mágicos, que la serpiente le salga del brazo. Por aquí, así. Es que no sé si estáis viendo el tamaño del dibujo que me estoy dejando a la vista. ¿Lo veis? El tamaño del dibujo con el boli. Voy a hacerla así un poco dragonesca, ¿vale? A la serpiente. Con la boca abierta, ¿verdad? Es lo suyo. Los colmillacos grandes. Los colmillacos grandes. Ahí os mola. y decía serpiente de verdad bueno es que no enfoca esto la otra garra del oso como queriendo escapar la otra garra del oso como queriendo escapar es que hay que simplificar a veces porque cuando hay poco espacio no se puede meter tanto detalle tengo que simplificar bastante gracias hombre gracias una escultura de esto molaría un montón la verdad sería súper original eso sí ese desde luego bueno que más cosas le ponemos del cinturón este de locura que nos lleva el colega que lleva la cruz esta de pinchos de pincho así el hacha vikinga el tridente que más le podemos poner metería un trono con fondo de paisaje estilo señores anillos con árboles tal bueno uy que toca donde lo debía o ya el un cinturoncillo de estos así que le ponemos en el en el logotipo este pues esto mismo ahora vamos a hacerle por aquí la la cota de vallas que caiga por aquí uy que pasa la a ver a ver la estala cántabra el cuerno que cuerno la banda ah la banda de cuernos es verdad del cuerno el cuerno que cuerno donde le metemos un cuerno la otra pierna de hueso vale eh lo dicho donde le metemos el cuerno ese que quieres el cuerno que le termine se refiere el cuerno este este estaba roto me dijiste que le pusieron un cuerno roto me estoy perdiendo yo no te lo vas a ver pero me he parado en el coche que tenía un rato libre solo para madre mía mesa un placer tener gente como tú por aquí pues no lo sé dice el otro pues nada mesa o sea mil gracias tío por estar ahí sinceramente pues mira si te aburres o tienes más ratos libres en youtube en jato world tienes todos los directos que he hecho aquí con vosotros haciendo estas locuras vale le estoy dando forma a la cota de mallas vale para que la otra pierna de hueso caiga por aquí vale ahí lo tienes me alegro de que pueda desconectar con esto en serio yo lo hago para desconectar y viendo que hay gente que también lo hace y yo más contento que vamos a esto que no parece un cuerno roto que está sin terminar ahora ya aparece más roto el de la moto el de la moto cuál ese que me tirapata o el del... es que no me acuerdo ahora mismo cuál venga pues muchas gracias por estar ahí hombre paja te vamos a llamar... bueno gracias galaxia por comentar que es un crack yo encantado de que estés por aquí gracias layo dime dime mesa dime cuál es porque yo ahora mismo estoy un poco perdido cómo si hay 2 par 2 Bueno, la cota de Maya, más o menos, quedó Y ahora aquí le hacemos la otra pierna de hueso Pero literal, ¿no? O sea, gracias Fertechito Por esos chiles y por ese apoyo que me das, madre mía Bueno, maestro, maestro Le hacemos la pierna de hueso literal, ¿no? O sea, fémur, rótula, tibia y peroné ¿No? ¿Alguien más se anima a decirme si lo hacemos como he dicho? Lo de fémur, rótula Maestro, ¿qué consejo me das? Que practiques y dibujes sin copiar Que simplemente utilices tu imaginación para hacer las cosas Y así aprenderás a hacer proporciones, por ejemplo Si es lo que quieres hacer, dibujar Eso es todo Ahí tienes en YouTube unos cuantos vídeos de cómo hago yo las cosas Que eso siempre te puede ayudar a entender, ¿no? Porque yo dibujo así Bueno, visto lo visto Vamos a hacerle como hemos dicho Voy a hacerle con un poco de carne, ¿vale? Es como si fuera de zombie, ¿vale? Bueno, vamos a hacerle con un poco de carne Vamos a meterle más cosas Gracias, sensei Nada, lo que tú quieras La banda de cuerdos Vamos para allá Ahí va, espérate, espérate, espérate Que me dice Esto que ha pasado aquí Con el reproductor de YouTube Que tengo activado el bloqueador de anuncios Vale Lo de siempre No falla, ¿eh? Estos de YouTube no quieren que... Te quieren meter propaganda, sí o sí No se fían Mira, vamos a hacer los cuervos de una manera Hacia acá, sí O hacia acá El del Raider Ah, vale Sí, bueno, ese Gracias, Antillas Vale, el de Raider se llamaba ese Varios personajes Que vayan haciendo Hacia el cuervo del hombro, vale O sea, de aquí para allá Hacia el cuervo del hombro, vale Los voy a hacer Casi en boceto Para... Como difuminados, ¿vale? Y así unos que se... Que unos se entrelacen con otros Y cosas de esas Un león Claro, cuanto más cerca, más grande Es claro, claro Exacto, exacto Es un brazo hasta de tatu Gracias, Japón Y así unos que se... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! claro esto con el negro es más sencillo pero se entiende no bueno esto habrá tendréis que ir luego pararlo y verlo tranquilamente el jaleo de cuervos que va a ver aquí les va a ser así todo gracias japo en serio y 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 ¿Qué está ahí en el agua? ¡Gracias! así pegándose entre ellos y cosas de esas ¡Gracias! 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 Madre mía... Todo sube una locura luego súbelo el dibujo completo que me voy Vale, no Rafa, ¡tranquilo! yo como siempre ya sabéis lo que haré a toda pastilla y el directo a a Youtube como siempre no te preocupes, que verlo lo vas a ver lo que pasa es que voy a es lo que tiene esto están haciendo señas aquí desde el banquillo que el tiempo se está acabando es lo que pasa es que voy a hacer es que ves todo esto iría de negro es lo que pasa es que voy a hacer es lo que pasa es que voy a hacer ay lástima gente toco el final hablaremos aquí algo más no os preocupéis el día que lo continuemos le haremos más cositas y y y aquí podríamos meterle más cosas sí señor y esto hay que terminarlo y esto hay que terminarlo que me pongo a trastear voy saltando de un lado a otro y así no acabo nunca bueno muchas gracias Antonio González gracias GMKG que tenga tatuajes vale pero ya lo hacemos en el siguiente gracias Javi ay que estoy un poco doblado ya espero no ha quedado mal hay cosas que se pueden mejorar claro que sí pero bueno me gusta como quedó la cara del señor improvisación pura y dura con vuestros con vuestros consejos pues nada gente lo tendréis en youtube desde cero como siempre y nada aquí en un ratito tendréis este a toda pastilla como siempre muchas gracias a todos por estar ahí están a la venta cualquiera 5 euritos yo lo mando de minigáis me lo voy a tatuar madre mía en serio es un matu pues nada suerte espero que no te duela mucho pasad buen día sed felices y hasta el próximo directo que no sé cuándo será yo intentaré que sea pronto muchas gracias a todos por estar ahí pasad buen día chao chao